Arquidiócesis de Santo Domingo, Vicaría Episcopal de Pastoral, Familia y Vida. Manifiesto de la Familia, Un Paso por mi Familia, 20 de Noviembre 2022. Hoy, que celebramos la caminata más grande del país, Un Paso por mi Familia, 2022. Las familias del Arquidiócesis de Santo Domingo queremos hacer constar la importancia de la familia fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer. Tanto así que son las instituciones más importantes de la sociedad, de las cuales se nutren todas las demás instituciones. Por esto, reconocemos que la familia es la célula primera y vital de la sociedad. La sociedad y el Estado han de reconocer la familia, por lo que el gobierno ha de adoptar adecuadas políticas para el bienestar del matrimonio y la familia. Una política familiar es adecuada cuando se basa en el reconocimiento y la promoción efectiva de la familia en la sociedad. Sabiendo reconocer la identidad propia de la familia y aceptando efectivamente su papel de sujeto social. Solo así se da un verdadero reconocimiento y protección de los derechos de la familia. Se puede hablar de una genuina y correcta política familiar. En esta misma dirección, el artículo 55 de nuestra Constitución Dominicana sostiene que la familia fundada en la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer ha de ser promovida y protegida por el Estado, ya que el bien de la familia es inalienable, de conformidad con la ley, por lo que el gobierno debe garantizar el bienestar y la estabilidad familiar mediante acciones políticas que favorezcan para su subsistencia y crecimiento. En la actualidad, la familia se encuentra en medio de un mundo cambiado y cambiante que obliga a la iglesia a estar atenta a las transformaciones que se producen y que amenazan la estabilidad del matrimonio y que amenazan la estabilidad del matrimonio y la familia como bien preciado de Dios. Hoy, como iglesia, estamos vigilantes para defender la familia y el matrimonio. Ese matrimonio que es entre un hombre y una mujer, porque a pesar de los cambios, el mundo espera y necesita testimonio de familias cristianas que contrarresten la violencia intrafamiliar que se da en el seno de algunos hogares. La familia, fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, signo del amor de Dios por la humanidad y de la entrega de Cristo por su esposa a la iglesia. La familia, cuida, ama y respeta la vida desde la concepción en el vientre materno hasta la muerte natural. La familia educa la afectividad y la sexualidad de sus miembros de modo integral y adecuada al plan de Dios, rechazando de plano la ideología de género que se quiere imponer. Y haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, de ser responsables de la educación de nuestros hijos. Artículo 63, Constitución Dominicana. La Vicaría Episcopal de Pastoral, Familia y Vida hace un llamado al gobierno, a la responsabilidad social y a todas las personas de buena voluntad que reconozcan la familia, apoyándola y buscando su estabilidad para que podamos gozar de una sociedad sana, pues el bienestar del matrimonio y la familia de este depende el bienestar de toda la sociedad. Por todo esto que se ha dicho, reafirmamos lo expresado en ocasiones anteriores, que la familia debe ser la gran protagonista de las políticas públicas del Estado, por lo que reiteramos y solicitamos reconocer y garantizar el derecho al respeto y a la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Segundo, el gobierno ha de garantizar ayuda a las familias más necesitadas a través del Plan Social de la Presidencia, Senasa, entre otros departamentos que suministren alimentos, medicinas y mayores oportunidades para las familias en situación de pobreza extrema. Tercero, que el gobierno establezca planes de vivienda a bajo costo, con financiamiento asegurado para las familias necesitadas, control del mercado de alquiler, fijar tarifas equitativas y redes comunales, tarifas de gas, de la energía eléctrica, del agua, red de acceso a los servicios de transporte, escuela, entre otros, según la renta y la carga familiar. Crear una red de centros de asistencia familiar a las familias con dificultad de convivencia, que contribuyan a proteger a las víctimas de violencia, especialmente a las mujeres, niños y niñas. Crear centros especializados para terapias de niños y niñas o huérfanos traumatizados, sobre todo aquellos que han perdido a su padre y su madre, como efecto de la violencia intrafamiliar. Y la creación de la casa de la familia para las familias en dificultades. Sexto, garantizar las fuentes de trabajo a las familias de parte del Estado y del sector privado, para asegurar el sustento diario, la educación, la vivienda y un ambiente sano, que permita la convivencia armónica en equidad y solidaridad. La implementación de la educación sexual integral, basada en valores éticos y morales, tanto en las familias como en las escuelas, que conduzca a una sana afectividad. Llamar e involucrar a los medios de comunicación social en la formación de las familias de familias sanas, evitando divulgar todo lo que provoque desintegración familiar, violencia y antivalores. El gobierno ha de procurar políticas que vayan a favor de la vida y de la familia, evitando la ideología de género y todo lo que atente contra la vida y la familia. Es lamentable que la familia cuente con tan poco apoyo de las instituciones gubernamentales y de la responsabilidad social, lo que hace que la familia pierda la esperanza en sus autoridades. Atención, legisladores y el gobierno central, el país necesita urgentemente la aprobación del nuevo Código Penal. Pero un código sano que promueva y defienda la vida y la familia, da pena que por un grupito de personas interesadas, con intereses particulares, no se haya promulgado el nuevo Código Penal tan importante para nuestra sociedad. La sociedad y la iglesia necesitan la creación del Ministerio de la Familia, que coordine, articule e integre todas las políticas públicas relativas a todos los miembros de la familia, como son el Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, el Ministerio de la Juventud, el Departamento de Protección a la Vejez del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional de Discapacitados, CONADIS, y otras iniciativas del sector público. Desde el 2012 estamos pidiendo la creación del Ministerio de la Familia. Ojalá y el gobierno y la sociedad entiendan la importancia de este ministerio para la promoción y la defensa de la familia. Muchas bendiciones para todos.